¿Qué pasa con los bancos muy importantes? Un mercado interbancario, puedo decirlo así, un mercado mayorista en el cual se presten bitcoins. Pero van apareciendo nuevos instrumentos, por ejemplo, ya existe el contrato de futuros en bitcoin en el mercado de futuros de Chicago. Es decir, que poco a poco sí se van a hacer diferentes operaciones financieras denominándolas en bitcoin y no en las monedas tradicionales.